Quiero ponerme a beber No estoy triste, no es brillante Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Florentosa que algún día te marchitará Y algún día te marchitarás No estoy triste, no es brillante Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar A la mujer que mató mis sentimientos que irá a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro que pronto vas a pagar No estoy triste, no es brillante Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Florentosa que algún día te marchitará ¡A la mujer que me hace llorar! 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 No estoy triste, no es brillante Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Una diosa Florentosa que algún día te marchitará Olvida eso Olvida eso, olvida eso, muchachas Lo de la mujer que me hace llorar Yo te refiero todos Tus trabajos Que crees mal Es el humo del cigarrillo que me hace llorar Un farmers que te llorar Es el humo del primeiro Gracias.